Nuestra idea básicamente es hacer intervenciones en el espacio público como espacio pedagógico y como verás este es un edificio básicamente donde la gente circula para hacer distintos tipos de trámites y entonces la idea de todo fue pensarlo desde otro lugar y ahí iniciamos algunas performances, el año pasado con la orquesta de Chascomús que hizo una intervención en la escalera y realmente fue de alto impacto porque la gente que trabaja o circula por el edificio se quedó asombrado de que sucedieran otras cosas y la idea es que ellos inicien este mural, a la tarde van a venir un grupo de chicos de una escuela de acá en La Plata que tiene orientación también en artes visuales y finalizado el mural en el día de hoy va a quedar expuesto en este espacio Es un grupo que surge de las capacitaciones de la región 8 que es la zona del oeste precisamente, incluye desde Merlo hasta Morón y a partir de las capacitaciones, capacitaciones en mural se plantea este proyecto que tiene que ver con realización de un mural sin bocetado previo que se pueda terminar en un día y que pueda pintarse colectivamente sin que haya firmas ni espacios donde cada artista participe sino que realmente se trabaje globalmente entonces surge de esa capacitación este grupo y este tipo de proyectos que estamos realizando ahora por todas las escuelas donde nos van llamando hasta llegar acá Gracias. Gracias. Gracias.